¡Suscríbete al canal! Me dicen el cholito, cholito mujeriego, me dicen el cholito, cholito prendeciero ¿Acaso tengo culpa que sus mujeres me digan que estaban solteritas ahí cuando me venían? Seguro sus maridos y estaban muy viejitos, seguro sus maridos no tienen chiquititos Seguro sus maridos y estaban muy viejitos, seguro sus maridos no tienen chiquititos Me dicen el cholito, cholito mujeriego, la culpa no tengo yo si ellas me persiguen Me dicen el cholito, cholito prendeciero, la culpa no tengo yo si ellas se me arrima Ay, 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 cholitas, aquí llegó su cholito bandido Me dicen el cholito, cholito mujeriego, me dicen el cholito, cholito prendeciero ¿Acaso tengo culpa que sus mujeres me digan que estaban solteritas ahí cuando me venían? Seguro sus maridos y estaban muy viejitos, seguro sus maridos no tienen chiquititos Seguro sus maridos y estaban muy viejitos, seguro sus maridos no tienen chiquititos Me dicen el cholito, cholito mujeriego, la culpa no tengo yo si ellas me persiguen Me dicen el cholito, cholito prendeciero, la culpa no tengo yo si ellas se me arrima Me dicen el cholito, cholito prendeciero, la culpa no tengo yo si ellas me persiguen Me dicen el cholito, cholito prendeciero, la culpa no tengo yo si ellas se me arrima Che, lima, para un peto amarillo, hizo Academia, caíces del Perú Baima